Así, a ver, Oshigari, pero de rodilla, veis, no caiga, quiero que veáis donde yo quiero, que tenéis que poner, donde tenéis que poner su talón, ahí, el pie puede quedar ahí, puede quedar aquí, pero lo que no puede quedar es aquí, el pie, el pie tiene que estar aquí, detrás de la rodilla, y hacia dónde tengo que tirar, hacia allí, ¿lo veis? Entonces, hemos llegado al clink, fijaros en el clink, que yo no dejo mi cabeza ahí, porque entonces me la puede golpear con un cabezazo, mi cabeza va pegada a la barbilla, aquí, ¿veis el clink? Agarro bien el tríceps, puedo agarrar con la mano, o puedo agarrar el kimono, la mano hacia arriba, ¿de acuerdo? Y desde aquí, como estamos en guardia, la pierna queda muy lejos para enganchar un Oshigari, para llevarlo al suelo, pero lo que hago es hacer que su pierna venga hacia adelante, ¿cómo? Tirando de aquí, cargándolo, eso es, otra vez, estoy aquí, y lo que hago es cargándolo, ahora voy llevando las rodillas justo detrás del talón, y ya miro hacia allí, eso es, para caer y controlar, mira cómo le controlo, ¿veis que no me separo de él? que no hago así directamente, quiero que os quedéis para controlar el brazo, ahora diré cómo... vamos a controlar, hemos llegado el clink, lo traigo, su pierna, hago Oshigari, y fijaros que esta pierna ya queda en planta, la cabeza pegada, voy buscando el brazo, mi mano va buscando su bíceps, él intenta esgrimar, pero eso es, ahí, y ahora voy buscando el otro, ahí, ahora ya sí que puedo quedar aquí, sus manos quieren entrar por debajo, con la riga por debajo, no van a poder, ahí, voy a controlar ahí, para, desde aquí, levantar, meter el peso, y subir, para abrir la guardia después, luego vamos a ver formas de abrir la guardia, fijaros cómo cojo del cinturón y mi espalda recta, una última vez, lo voy a poner desde aquí, entro en el pinch, su pierna está lejos, ahí yo no puedo enganchar, para engancharlo tengo que traer su pierna hacia mí, ¿cómo? tirándolo de este brazo, lo tiro, controlo sus brazos, él quiere acrimar, no lo voy a dejar, mi cabeza siempre pegada ahí, sin separar la cabeza, levanto uno, meto tenso, ahora ya, vengo arriba, para poder abrir la guardia, ¿vale? venga, empezamos con trabajarlo,